Yo que pido a la luna que me explique el misterio de una historia de amores Y te siento más fuerte al caer de la tarde Siento que tus palabras como efímeras llamas van prendiendo en mi alma Y que en la vida mía una música suena Una nueva poesía del recuerdo de ti, océano inmenso ¡Gracias! ¡Gracias!